Último chance para Prinzapolka Se la van a dejar ahí, se la van a dejar Ya no hay nada que hacer en primera Es que no Esto, ay esto huele a ayer Esto huele a ayer Esto huele al pasado Tira a segunda, tira a segunda Uy No Se marca el hago En segunda El sacrificio no funcionó, esto huele a pasado No, si, no, no funcionó ni madre No El tiro a segunda Lo esperan Ahora Esto todavía huele a pasado Está calofrío Último chance para Prinzapolka Si una tiene dos agos ya A un agos de la victoria A un agos de la clasificación A la semifinal Si una podría estar enfrentando mañana Cuarto cabeza El lanzamiento Ahí Un rebote peconazo Elevado alto Viene a dar Allá la maya hermano Este es mi último chance El lanzamiento El lanzamiento en la esquina de afuera Se le queda muy alta Que bárbaro Ah, que bárbaro Aquí solo podemos ganar Solo puede ganarse una Solo puede ganarse una Solo puede ganarse una El lanzamiento en la esquina de intro Lo deja pasárselo Bueno El alcalde Otilo Duarte Está ahí de pie Nervioso Nervioso Este no es el mío ¿Cuál teléfono? Aquí hay distracción Nada más Por favor a los fanáticos Colaborar En no encender Su teléfono celular O hacer flash De verdad El hot play Porque es súper bonita La visión del lanzador Al tener De Trisaporte Que suba La obligada De Podría ser el último lanzamiento El lanzamiento rolling Al frente y al chorre Coge bien Alex Pasa a primera El tiro es bueno ¡Oh! Primera victoria para Ciuna Marcador pegadito Pegadito Tres a dos Y una Consigue la victoria Hacia la clasificación Hacia la semifinal Ahí está Ciuna Bueno Ciuna Ciuna Estaría enfrentando Cuarto Cabeza Mañana Cuarto Cabeza Cuarto Cabeza Buenas miles